Mi nombre es Cinti Peralta, represento al Liceo 5 de Tacuarembó. El año pasado fuimos representando al básquetbol de Tacuarembó. No se nos dio la oportunidad de llegar a donde queríamos, pero la experiencia valió la pena. Fuimos todas las gurisas del Liceo 5 y llegamos en quinto lugar. El objetivo era llegar más lejos, pero no pudimos. Lo que valió la pena fue la experiencia y el compañerismo que logramos tener entre todas. Muchas gracias. Mi nombre es Bruna Crespi. A mí me tocó representar al Colegio Norland School. Pasamos varias etapas regionales, departamentales y llegamos a las nacionales. No llegamos hasta donde queríamos, pero fue una muy linda experiencia. Fue muy lindo compartirlo con mis compañeras de equipo, con los profesores. Fue muy lindo conocer nuevas personas y jugar al handball, que es el deporte que más me gusta en una ciudad como la que es Montevideo. Me llamo Joaquina Castro. Representé al Colegio San Javier en Montevideo jugando al futsal. Salimos cuartos, pero luego fui de refuerzo a jugar al sudamericano a Paraguay. Y fue una gran experiencia porque pude conocer los lugares como fue Paraguay y hacer unas amistades con gente de otros departamentos. La verdad que me gustó bastante jugar al fútbol en otros países y representar a Uruguay. Bueno, buenas tardes. Yo soy la alumna Gina LaFranchi y voy a contar mi experiencia. Yo juego al tenis de mesa hace como dos años y todo comenzó cuando la profesora de mi liceo anterior me ofreció a competir en los Juegos Deportivos Nacionales. Yo no tenía ni idea qué era y le dije que no sabía, pero al final ella me terminó convenciendo. Entonces tuve que empezar compitiendo en Montevideo y para mi sorpresa gané el primer puesto. Después me comentaron que el primer y segundo puesto tenía que viajar a Brasil y Brasilia, pero por problemas políticos del país se cambió a Asunción, Paraguay. Cuando viajé fue muy lindo la experiencia, conocí a amigas, a gente nueva y me gustó mucho. Siempre tuve el apoyo de mi familia y estoy muy agradecida. De mi parte, que soy docente, participamos de estos Juegos hace muchos años. Me acuerdo haberlos competido cuando se llamaban de otra manera. Después pasó a llamarse Pinto Deporte y hoy en día se llaman Juegos Deportivos Nacionales. Yo creo que son instancias muy enriquecedoras para la juventud. Muchos deportes, mal llamados menores, es la única organización que le permite competir a nivel local, departamental, regional y nacional. Y que, bueno, enriquece mucho a los chiquilines, los hace conocer nuevos lugares, hacer nuevas amistades, integrarse y creo que eso es fundamental en la parte de la docencia. Ojalá que estos Juegos Deportivos sigan existiendo, que creo que es un gran valor para la educación, que a través del deporte fomentamos muchos valores y creo que hay que insistir mucho más en el deporte. Y esto de los Juegos Deportivos lo hace. Y, bueno, ojalá sigan y sigan los chiquilines aprovechando todas estas instancias que son, como lo dije al comienzo, muy enriquecedoras. ¡Gracias!